Hola preciosas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todas fenomenal. Muy bienvenidas un día más al canal y a este nuevo vídeo. Y también muy bienvenidas a las que estáis aquí por primera vez. Soy Alina. Aparte de daros la bienvenida, me encantaría invitaros a suscribiros, activando la campanita para que estéis al tanto de los vídeos que estoy compartiendo aquí en el canal. Aquí hablamos de moda, de belleza. Comparto con vosotras mis últimas compritas de nuestras tiendas favoritas. Así que si te gusta este estilo de contenido, suscríbete. Como pudiste ver en el título del vídeo de hoy, hoy os traigo rebajas, amigas. Ya sabemos que en la época de verano están las rebajas de verano y por supuesto como unas buenas amantes de la moda, nos encantan las rebajas. Y las que dicen que no, mienten. Bueno, hoy os traigo rebajas de Zara de H&M. También fui de compritas Rituals, que es una de las marcas de cosmética que me encanta, tanto para el cuidado facial, corporal y también tenía unos productos ideales para el hogar. Y también os voy a enseñar unas joyitas que me llegaron de la marca Maya Mina, que la verdad que me ha sorprendido esta línea de joyas. Así que hoy vamos a ver joyitas. Como veis, no llevo casi nada de joyitas, solamente un anillo para hacer un poco de juego con el vestido que llevo hoy puesto. Así que el vídeo de hoy promete porque vamos a ver unos vestidos preciosos, conjuntos, partes de arriba, pantalones, como os he dicho, algo de cosmética y de productos para la casa de la marca Rituals. Y joyitas, se puede pedir más. Si queréis descubrir todas estas últimas compritas, por favor poneros muy muy cómodas que comenzamos. Y voy a comenzar primero con H&M, que hemos ido de compras aquí a la tienda física. Y os quiero decir que en la web he visto cosas como preciosas, muy bonitas. En cambio en la tienda física no tanto, pero hemos ido a comprar aquí en nuestro centro comercial porque he ido a comprar con los niños. Y la verdad que las cosas más bonitas que hemos comprado han sido para ellos, tanto para mi hijo mayor como para Daela. Yo pues entre el tiempo que ellos estaban buscando, he coteado yo también y he encontrado unos vestiditos preciosos. Y en primer lugar os quiero enseñar este vestido en blanco y negro. Bueno, el blanco es como un blanco roto y con estas rayas, líneas negras. Es un vestido de verano con tiras finas que se adapta perfectamente al cuerpo. El escote así recto. Me encantó la espalda, me encantó la espalda muchísimo porque tiene la espalda al aire. Y también lo hace como muy especial esta tira aquí, fina. Es de un largo midi, no tiene ninguna apertura y se ve súper elegante. Me encanta porque es un vestido versátil. Lo puedes adaptar perfectamente con unos accesorios más sencillos, con unas perlitas por ejemplo. Con un cinturón en la cintura, una sandalia y un bolso más grande de día. Y es ideal para una comida, inclusive con un blazer finito, blanco o negro encima de los hombros. Lo puedes llevar perfectamente al trabajo. Lo digo más por la espalda al aire para que se vea un look como más elegante, más serio, digamos. Y para la cena también es ideal porque le pones una sandalia de tira fina, blanca o negra. O inclusive unas en dorado, un bolsito pequeño de mano, unas joyas bonitas, más vistosas. Y lo veo también fantástico para una cena al aire libre ahora en las terrasitas que hace el buen tiempo. Así que le veo un vestido sencillo pero muy versátil. Yo lo seleccioné en la talla M y me costó 19,99. Me encantó, ya me diréis qué os parece. Siguiente prenda de H&M también es un vestidito. El otro era de un largo midi, como más serio, más elegante. Este es más cortito y muy veraniego. Este es un vestido de algodón cortito, de manga larga, pero el tejido es muy suave, muy finito. Tiene así el cuello a la caja, pero tiene aquí una abertura de unos botones finos. Atrás es sencillo, pero lo hace muy especial. Este corte así como en A muy amplio en la parte de abajo y tiene como estos vuelos. De hecho, hasta me recuerdo mucho de un diseño de Zara, que también como que lo repite casi todos los veranos. Y me gustó muchísimo el color porque la combinación entre el blanco y azul me parece como muy veraniego, recordándote a la playa, el mar. Me parece espectacular el vestidito. Me gusta porque es muy finito y es muy fresquito y muy cómodo. Vení incorporado un cinturón. A ver si lo encuentro. No sé dónde está. Es la verdad que, mira, aquí está. Aquí está el cinturón. Vení incorporado este cinturón fino de tiras así de hilo de algodón. Y abajo de todo tenía estas conchitas que es como muy veraniego, la verdad. A mí me gusta este estilo de prendas, combinarlas con cinturón de rafia, una sandalia plana para ir a hacer la compra o para tomarte un heladito en la terraza. Me parece fantástico el vestido. Así que ya me diréis qué os parece. Lo siguiente que he comprado de H&M, a ver, es un detallito, un accesorio para el verano, que es un pañuelito de este estilo. Y me encanta porque tenía estos tonos como muy suaves, así, muy femeninos, muy dulces. Y este estilo de pañuelo lo tienen todas las marcas. Las marcas de lujo, las marcas premium, las marcas más económicas. Y me encanta este estilo de pañuelo para el verano porque son ideales. Tanto para hacerle un lazo, por ejemplo, a un capazo, a un bolsito en tono blanco. Le da un toque diferente. Para hacerte una coleta, por ejemplo, o hacerte un lacito atrás. Es que tiene mil usos también, inclusive, para ponerlo en la asa de algún bolso tuyo de piel si no quieres estropearlo. Estilo Hermes y otras marcas. Y me parece, la verdad, que muy, muy útil y súper económico, sobre todo. Este me costó tan solo 1.49 y costaba 10 euros. Si voy a ver algunos más, me los voy a comprar, por supuesto. Y porque más adelante os voy a dar algún tip ideal para transformar vuestras blusitas. Así que atentas más adelante. Me parece súper económico porque este estilo de pañuelos de seda, por supuesto, en Dior son casi 200 euros. Me encanta y os digo, más adelante vais a ver otras ideas que podáis usarlo para vuestra ropita, no solamente para los bolsos. Bueno, y continuamos. Mirad qué joyas más bonitas me acabo de poner. Que me llegaron de la marca Maya Mina. Pero ahora, en un ratito, las enseño mucho mejor y más de cerca y os hablo de ellas. En nada, seguimos con la moda. Os voy a enseñar mis últimas compritas en Zara de estas rebajas de verano. Que he seleccionado unas prendas ideales. He encontrado unos vestidos preciosos para estas noches de verano. Prendas básicas de fondo de armario también. Y algunas prendas perfectas para preparar la maleta para una escaparita a la playa. Que tengo, la verdad, muchísimas ganas de playa, de vacaciones. Que espero que sean en unas semanitas o si no, pues el mes que viene. Pero yo ya me estoy preparando mis looks para este verano. Así que ahora seguimos con Zara. Pero ahora os quiero hablar de estas preciosas joyitas que me llegaron de Maya Mina. Me llegaron estos dos paquetitos. Soy muy selectiva con las joyas que traigo para compartir con vosotras aquí en el canal. Sobre todo, miro mucho las calidades, los materiales que trabaja la marca. Los diseños, que sean diseños como más originales, más atemporales también. Y que se vean elegantes. He decidido compartir con vosotras algunas que otras marcas de joyas. Sobre todo, marcas que hacen envíos a todo el mundo. Me encantaron, sobre todo, como os he comentado antes, que trabajan con materiales nobles como la plata, baño en oro. Y pienso que tienen unos diseños muy, muy elegantes. En primer lugar, os quiero hablar de este precioso collar de perlas. Que ya sabéis que las perlas es máxima tendencia esta temporada. Pero yo también pienso que las perlas son una joya atemporal. Es una joya para toda la vida. Este collar tiene tres vueltas. Son de perlas de grano de arroz. Las que entendéis de joyas ya sabéis que hay distintos tipos de perlas. Hay perlas naturales. Hay perlas barrocas. Hay perlas cultivadas de agua dulce. Hay perlas de Tahiti, que son las más caras del mundo. Estas son perlas cultivadas en forma de granito de arroz. Es como más alargadita. Y este collar me encanta. Lo puedes adaptar a distintas alturas porque tiene un alargador. Os voy a dejar aquí imagen en pantalla de la página web. Y también os quiero decir que tenemos un código de descuento, que es este de aquí. Así que las joyitas os van a salir mucho más económicas. Y como os he comentado antes, hacen envío a todo el mundo. La siguiente joyita es este brazalete de aquí. Que me parece que tiene unas líneas que se ve muy, muy elegante. Y se adapta perfectamente a vuestra muñeca. Este estilo de brazalete me encanta porque también es una joya temporal. Que se adapta perfectamente a cualquier estilo. Estos pendientes que ya los he puesto también ahora. Ya los he estrenado. Estos también son de plata con baño de oro. Y tiene un diseño también muy original en forma de bambú. Que me parece espectacular. Tengo aquí algunas joyitas ya puestas en bandejas. De hecho, las tengo en bandejas a la hora de crear los looks. Porque así las veo mucho mejor. La siguiente joyita es esta preciosa pulserita. Las que sois amantes de las joyas. Ya sabéis que es un diseño muy, muy clásico. Grandes marcas de lujo. Las tienen incluidas en sus diseños de joyería. Me parece que es una cadena muy, muy bonita. Y también es un clásico en el mundo de la joyería. Que nunca pasaría de moda. Es una pulsera también que tiene un serie sencillo. De mosquetón redondo. Y con este alargador que se adapta perfectamente a tus medidas. Las siguientes joyitas son estos preciosos pendientes de aquí. Mirad que bonitos se ven. Esto sí que tiene una perlita mucho más grande. Y también con este diseño más especial aquí abajo. Son muy elegantes. Mirad. Te pones una perlita y automáticamente da más luz a la cara. Y yo siempre digo que las perlas, las joyas en general, realzan nuestra belleza. Da este toque final a nuestro look. Sea tu look más sencillo. O sea, tu look mucho más elegante. La siguiente joyita es esta de aquí. A ver, decirme qué pensáis que es esto. Es difícil de acertar, ¿eh? Tiene un diseño muy, muy original. Como veis, es en forma de cinturón. Tiene aquí como su hebilla. Y aquí el final del cinturón. No sé si se aprecia. Os lo voy a poner así también otra vez. A ver. Parar el vídeo y poner abajo en comentarios ¿Qué pensáis que es esto? ¿Qué joyita es esta? Os adelanto que no es un pendiente. Amigas, es un anillo en forma de cinturón. Me parece súper original. Tiene aquí este cierre que se abre así. Metes aquí la otra parte. Lo ajustas a tu medida. Mirad. Voy a hacer ahora un clic. Y ya tienes aquí tu anillito. También se ve muy, muy original. Me encantó. Las joyitas venían así en estos saquitos de algodón. También venía un pañito para limpiar las joyas para que luego las guardes en perfecto estado para el próximo uso. Recordad que abajo les dejo link a la página web y el código de descuento. Preciosas. Y ha llegado el momento de descubrir las prendas de Zara. Que tengo aquí algunas cositas. Algunas cositas ya están en percha. Ahora tengo este portatraje con prendas más especiales. Ya sabéis que cuando hay algo más especial como blazers o vestidos, solo pedir a las chicas que me lo pongan en un portatraje porque así me aseguro de que me lleguen las prendas en perfecto estado y mucho menos arrogadas. Y lo primero que os quiero enseñar de Zara es este precioso top que es un top sencillo en color blanco pero a la vez tenía algún detalle diferente que la hace como más especial. Como veis, es un top en tono blanco roto con un escote así en V. La espalda es recta. Los tirantes son así como muy finos pero lo hace como mucho más especial y diferente. Esta tira en tono negro con este detalle en dorado que me parece que es ideal. Este estilo de tops es un básico de fondo de armario. Yo los tengo en distintos colores tanto en blanco, en beige, en negro con encaje aquí que es como un top lincero con encaje abajo. También en un color verde agua que es muy bonito para la época de verano. Y también los uso todo el año. La verdad que inverno quizás un pelín menos pero primavera, verano, otoño es un básico de fondo de armario. Así que me parece ideal para combinarlos tanto para el look de día como para el look de noche con pantalones blancos con un pantalón negro estilo palazzo con faldas midi por ejemplo con faldas más cortitas. Me parece que es ideal es ideal tanto para el look de día como para el look de noche como para ir al trabajo con un blazer encima. Antes cuando os he enseñado el pañuelito de HM os he dicho que os voy a enseñar algún truco que uso yo mucho en verano para este estilo de camisetas. Y también os digo que me encanta este estilo de pañuelitos porque solo hacer este estilo de nuditos para la época de verano ya automáticamente le das a tu top un toque diferente. Imaginaros dos así automáticamente cambia el mood del look con estas tiras aquí. Si os gusta y tenéis un estilo como más femenino más coquet le hacéis aquí un lacito y este lazo se ve también ideal aquí en el hombro. Yo esto lo hago mucho en verano sobre todo en los vestidos de tirantes y con este estilo de pañuelos podéis jugar mucho en distintos colores o del mismo tono y yo pienso que se ve muy bonito y muy elegante así que ya me diréis qué os parece el top y qué os parece este tip de moda. Seguimos con Sara y ahora os quiero enseñar otra prenda básica de fondo de armario para la época de verano primavera, verano, otoño yo diría también esta preciosa camisa en lino amigas en un color precioso celeste con rayas verticales en color blanco. Mirad estos detalles tiene estos bolsillos aquí con estos botoncitos en dorado la manga la tienen así yo casi todas las prendas en verano las remango tiene el puño sencillo así con un botón en dorado también y tiene como veis aquí este detalle típica de las camisas de lino de las camisas de verano viene recta pero es aquí que tiene esta apertura aquí por eso me parecía como súper original que la puedes usar con un short anudada aquí con un pantalón de lino en tono blanco un beige un azul marino queda precioso también para ir al trabajo como un look sencillo para ir a la oficina como un look de día esta camisa me parece ideal esta es lino 100% natural y yo la compré antes de que empiece las rebajas y todavía no la he estrenado la compré creo que el mes pasado y no he tenido ocasión de ponérmela pero yo pienso que estos días ya la voy a estrenar esta es en la talla M y costaba 22.95 me imagino que ahora sí que la podéis encontrar de rebajas me parece de verdad chicas una camisa de fondo de armario y este azul me encanta porque es un azul precioso es un azul muy muy elegante así que si os gusta no dudéis en haceros con una de ellas y ahora vamos a descubrir qué es lo que tengo yo aquí en este portatraje algo se transparenta así hay color aquí hay mucho color mucho mucho color como veis bueno vamos a ir por partes aquí tengo dos vestidos preciosos amigas que va a ser complicado enseñarlo en la percha porque tiene unos escotes muy bonitos y muy especiales creo que os lo voy a enseñar así vamos con el primer vestidito que es este de aquí mirad qué combinación de colores qué veraniego es así como de un estampado tie-dye con este color verde amarronado un tono mostaza un rosita me encanta el tejido porque es un tejido como muy muy suave muy vaporoso tiene este escote tan bonito lo más bonito chicas es la espalda mirad qué espalda más bonita tiene con estos detalles así como estilo joya imitando a piedras naturales pero por supuesto que no son piedras naturales ahora lo vais a ver puesto que queda mucho más bonito viene así la espalda como en pico la verdad que no se aprecia mucho pero lo vais a ver puesto me encantó porque es súper súper ligero es un vestido vaporoso ideal para esta época del año para comidas cenas también tenía un foro muy suave y la combinación de colores la verdad que me encanta este es en la talla S me costó 25.99 y la verdad que me encantó ya me veréis qué os parece el siguiente vestidito es este de aquí qué maravilla de vestido este sí que lo he visto yo en la opening temporada me parecía un poco caro porque su precio es de 70 euros pero es una auténtica joya es un vestido precioso para la época de verano es un vestido así como más especial que se puede perfectamente usar como un vestido de invitada tiene este diseño aquí con el escote en V con este drapeado este diseño aquí en la cinturita la espalda viene así como con elástico y se adapta perfectamente como entre dos tallas digamos aquí viene como un aro y con estas tiras así como cruzadas este es en la talla M dependiendo de tu altura te puede quedar más largo o más cortito si tenéis algún cumpleaños si tenéis alguna boda así como más informal al aire libre para una cena muy muy especial un aniversario una invitación a alguna fiesta al aire libre pues este vestido me parece que es una opción perfecta para lucir divinas ahora en verano con un poquito de bronceado yo es que soy muy blanquita todavía pero este verde este verde intenso además que es un color en tendencia esta temporada y me parece fantástico y encima me costó tan solo 35 euros así que me parece espectacular siguiente prenda de Sara es este pantalón cómodo muy veraniego mirar hasta estas tiras de aquí gritan a verano a playa este pantalón me encantó porque lo he visto en la web y he dicho bueno como que 30 euros me parecía un poco caro para un pantalón tan sencillo pero cuando lo he visto en la tienda y lo he tocado he dicho se merece 30 euros y mucho más porque es un pantalón básico sencillo un pantalón de fondo de armario un pantalón todo terreno como lo llamo yo tanto por su color como por su tejido por su comunidad este es una mezcla entre algodón y lino y os quiero decir que es súper suave al tacto súper ligero por ejemplo en comparación con la camisa que os he enseñado antes la azul que es 100% lino natural está como que picaba un poquito yo la suelo lavar antes del primer uso y como que el tejido se suaviza un poquito pero esto ya de por sí es un tejido muy suave tiene bolsillos pintura elástica y tiene estos cordones que se ajustan perfectamente que os digo que son muy muy veraniegos es un pantalón así de pierna recta y es en la talla XS ojalá tenga suerte estos días encontrar una S porque creo que en la UP está agotado y este me costó 19.99 lo veo ideal para un look de día con una sandalia plana por ejemplo es ideal como un pantalón básico de fondo de armario ese es el pantalón que te lo combinas con una camiseta blanca básica con un chaleco con una camisa y ahora os quiero enseñar un tesorito de estas rebajas de Zara que es este precioso conjunto en un tono neutro es un conjunto básico que es máxima tendencia este verano ya sabéis que los conjuntos de dos piezas sea blusa y falda o camisa top y pantalón corto en este caso es una camisa de manga larga y un pantalón largo y también es una máxima tendencia por su tejido como veis tiene un tejido así como arrugado que el tejido arrugado es una tendencia esta temporada lo han presentado también las marcas de lujo en las grandes pasarelas y también por supuesto las estamos viendo ahora en los looks de calle en el street style y me parece que es un tejido ideal para esta época de verano porque no tienes que pancharlo es un tejido que se ve con vida es un tejido que se ve que lo estás usando que le estás dando vida que le estás sacando partido es un conjunto precioso ideal para hacer un sinfín de looks para esta época de verano la camisa es una camisa sencilla de manga larga el puño viene con dos botones en dorado aquí vienen estas aberturas aquí que te permite también llevarlo tal cual con un top por debajo con un cinturón y el cuello es sencillo camisero y el pantalón es un pantalón así de perna recta ancha fluida súper cómodo muy fresquito cintura elástica y también tiene bolsillos este estilo de conjuntos me encanta porque es que tiene mil combinaciones puedes usar por ejemplo este pantalón con un top arriba lo puedes usar tanto en conjunto las dos piezas con un cinturón aquí un top por debajo con la camisa así relajada abierta fluida como una sobre camisa la camisa la puedes usar con un pantalón corto con una falda por encima de un vestido de tirantes anudada también es que de verdad este estilo de conjuntos me parece una pasada la camisa es en la talla S y me costó 17,99 y el pantalón es en la talla S también y me costó 19,99 la verdad que es un básico para siempre y la verdad que me parece una maravilla ya miréis vosotras que os parece este estilo de conjuntos os gusta o no tanto bueno preciosas y ahora os quiero enseñar estas últimas compritas que he hecho en Rituals que es una marca que me encanta ya sabéis que en Rituals tienen productos tanto para hombres como para mujeres productos de cuidado facial y productos de cuidado corporal y también productos para el hogar como aventadores jabones para la cocina detergentes jabones para el lavado de la ropa micados la verdad que es una marca que me encanta y como tenía pendiente en pasarme a disfrutar de mi regalito de cumple pues también he hecho algunas compritas y ahora os quiero enseñar este set de aquí que por cierto viene súper bien embalado ya sabéis que vienen todos así presentados que me parece que es ideal es una presentación como digo yo de lujo es ideal para regalos de cumpleaños para algunos que otros detalles y suele gustar tanto para hombres como para mujeres para cualquier edad y yo no me he resistido y he comprado un set para el cuidado corporal que es una edición limitada para este verano estoy enamorada de este olor ya sabéis que aquí en el canal os he enseñado algunos productos más de la marca sobre todo la línea blanca me gusta muchísimo y ahora he querido probar esta línea que es ritual of karma que huele fenomenal huele a verano huele a lujo huele a fresco huele a flores es un combo de olores es un lujo para los sentidos como digo yo y es este set de aquí que ya sabéis que este es el famoso gel de ducha en espuma súper delicado con la piel ya sabéis que ritual usa ingredientes naturales para sus productos aquí viene un exfoliante para el cuerpo que también huele fenomenal abajo en la cajita de descripción os voy a dejar los links a estos productos me encantaría dejaros códigos de descuento pero no tengo porque no es colaboración ojalá aquí viene un botecito de crema hidratante para el cuerpo que igual huele chicas yo siempre digo huele a lujo de verdad es la típica cremita corporal que te la pones y no hace falta ni echarte perfume porque te deja la piel suave hidratada perfumada y mirar que tengo yo aquí tengo un mini tesorito de la marca que es un aceite corporal con brillitos con estos destellos así en dorado que son ideales para la época de verano este estilo de aceites me encanta para la época de verano cuando tienes un bronceado así bonito te pones un poquito de aceite así en el escote en los hombros en las manos en las piernas y luces como una diosa es muy pequeño pero quería probarlo y yo sé que me va a gustar todo lo que estoy probando pero aún así esta línea no tenía nada en casa y quería probarlo lo siguiente que es es un jabón de manos que es de la línea Ritual of Jink esta línea me encanta también porque le regalé algo a mi marido que es una línea así como muy relajante muy zen calmante no sé me encanta huele como a spa a playa spa relax os he enseñado alguno en línea blanca y en este verde no tenía y este regalito es decir que es un regalito de Rituals por mi cumpleaños y es un aceite exfoliante que también huele a verano tiene un olor ideal y la textura del exfoliante es así como granulada y con aceites me encanta este exfoliante porque por lo general los exfoliantes suelen ser un poco más agresivos con la piel y te reseca la piel este a ser hecho en base de aceites naturales esenciales como que a la vez que tú exfolias la piel te la hidrata y la verdad que es una maravilla para nuestra piel Rituals I love you si veis el vídeo tenedme en cuenta que soy vuestra fan número uno preciosas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado ver y descubrir estas últimas compritas de estas rebajas de este verano tanto las compritas de Zara como de H&M que os ha encantado estas joyitas que os he presentado de esta marca pienso que son unas joyitas ideales y que también nos ha encantado ver y descubrir pues estas joyitas para el cuerpo de Rituals que la verdad que es una maravilla como siempre yo os digo que os leo a todas en comentarios decirme que os ha gustado más los vestidos de H&M o los vestidos de Zara a mi la verdad que me encanta todo la verdad que en este haul yo creo que no tengo duda con nada y contarme si vosotros ya habéis sido de rebajas si todavía no habéis sido o habéis arrasado habéis renovado el armario entero tengo pensado en ir de rebajas a Zara porque es otra de las marcas que me encanta pasarme por corte inglés me falta mango a ver que puedo encontrar ahí que tesoritos puedo encontrar y también esperarme un poquito a las últimas rebajas que siempre sabéis que encontramos tesoritos súper bien de precio yo os doy las gracias una vez más por estar conmigo aquí y acompañarme en este vídeo os mando besitos y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo